¡Aplausos! 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 Porque mujer que no quiere ninguna, te gustarán de fracaso los años. Si te acabo de acompañar, esa canción se me caiga. Si te acabo de acompañar, esa canción se me caiga. Te acordarán tu serencia, y tu sorpresa se verá. Te acordarán tu serencia, y tu sorpresa se verá. Música Otros que la desprecian, y muchos a los que le confían, para verla feliz. Música 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 Música